Ana Sáez Rodríguez. En esta ocasión también nos quiere saludar el encargado de la Unidad de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo, señor Nicolás Farfán. Bueno, autoridades de la Universidad presentes, nuestra Secretaria Regional Ministerial, queridos alumnos, familia también, imagino que había un niñito ahí de polera naranja de ser hijo de algún dirigente sindical. Primero las excusas por andar con jeans y camisas en una ceremonia formal que ameritaba traje y corbata. Lamentablemente viajamos anoche y cerca de las 1 de la mañana decidimos que los tiempos nos calzaban, veníamos a una invitación de la Central Unitaria de Trabajadores en una sala de al lado y logramos poder concordar los tiempos en la agenda de abuelo para poder quedarnos y poder pasar. Por lo tanto, le doy las excusas por la informalidad del caso y espero que con mis palabras esta situación se pueda revertir. A ver, bien decía nuestra seremia que hoy día los tiempos en Chile han cambiado. Bueno, efectivamente Chile a partir de los movimientos sociales se ha transformado en un nuevo país. En un nuevo país de que aspira a circunstancias que antes no lo hacía principalmente por su trabajo colectivo. Porque cree que a través de la unión de las voluntades o de la suma de las voluntades se pueden hacer cambios sustanciales en la sociedad. Y eso es relevante. Y es relevante porque antiguamente los cambios nacían desde la voluntad individual de una persona. Y nosotros como gobierno, a través de nuestro programa de gobierno, hemos entendido que los cambios a partir de hoy día se hacen desde las voluntades individuales, pero desde las voluntades individuales unidas colectivamente de las personas. Y es ahí donde nosotros queremos apuntar. En el mundo del trabajo es donde para nosotros existe la mayor desigualdad existente en Chile. En el mundo del trabajo es donde existe el mayor desbalance entre la fuerza de un trabajador y la fuerza de un empleador. En el mundo del trabajo es donde existe muchas veces la peor humillación que se le puede hacer a un ser humano. Hay algunos que dicen que en el mundo del trabajo es donde se produce realmente la lucha de clases. Nosotros consideramos que el mundo del trabajo es otorgar dignidad a la persona humana. En un proceso importante de cambios hoy día en Chile, donde nosotros esperamos romper con la desigualdad, se han planteado otras reformas estructurales que deben atacar el corazón de la desigualdad que hoy día existe en Chile. Una de ellas es la reforma tributaria, donde establece que aquellas personas que tienen más recursos deben pagar mayores impuestos. La segunda es una reforma educacional, donde se establece que se debe equiparar la educación pública con la educación privada. La tercera es una reforma política que parte con un cambio al sistema electoral en Chile. Porque es muy injusto que un 64% de los votos dé lugar a un escaño en el Parlamento y que el otro 36% de los votos también dé derecho a un lugar en el Parlamento. Es una injusticia así y es una injusticia política. Pero no sacamos nada con romper la desigualdad en estas tres grandes reformas si no sacamos el cáncer que existe hoy día en Chile de la desigualdad en el mundo del trabajo. No sacamos nada con reformar estructuralmente nuestro país si no logramos modificar el sistema de relaciones laborales hoy día emperante en Chile, basado en la desconfianza, basado en la mala fe y no basado en el diálogo social. Nuestra Ceremia decía, se vienen tiempos importantes de una reforma laboral. Efectivamente. Pero esa reforma laboral o esa agenda laboral como nosotros la hemos planteado no tiene sentido si es que no tenemos dirigentes sindicales formados como corresponde. Lo que están haciendo ustedes hoy día para nosotros es una relevancia absoluta. ¿Me toca dirigir la unidad de diálogo social que es la unidad encargada de poder dedicarse tiempo día a día al diálogo social en Chile y adicionalmente a la formación sindical? Y no sacamos nada nosotros con reformar si es que no existe una formación de ustedes como dirigentes sindicales. No sacamos nada con otorgar mayores herramientas para que ustedes puedan defender a sus trabajadores si ustedes no están capacitados para hacerlo de buena manera. Y es ahí donde nosotros queremos apuntar. Hoy día la unidad de diálogo social ha aumentado su presupuesto en cerca de 160 millones de pesos, 173 millones de pesos para ser exactos, para seguir recorriendo Chile formando dirigentes sindicales. Porque nosotros consideramos que la formación sindical o la formación de los trabajadores no es solo formar por formar. Ustedes no lograron o no volvieron a tomar cuadernos, porque me imagino que la universidad lo evaluó, no volvieron a tomar cuadernos porque sí. Volvieron a tomar cuadernos porque tienen ganas de poder aprender, pero principalmente tienen ganas y fortaleza de poder seguir defendiendo a sus trabajadores como corresponde. Y hay algo más importante. Ustedes también tienen ganas de crecer como personas, de crecer en dignidad y, lógicamente, de sentir orgullo con las familias que hoy día los acompañan. Me ha correspondido recorrer Chile con mi equipo, me acompaña Romina Pizoleo también, de la unidad de diálogo social. Ahí está. Nos ha tocado recorrer Chile revisando la formación sindical. Y hoy día en Chile existe algo que para nosotros es indebido o que no corresponde. Que la formación sindical se ejecute mediante una licitación pública, mediante una compra del servicio. ¿Cómo es posible que nosotros como Estado formemos a nuestros dirigentes sindicales comprando un servicio? Eso no puede ser. Nosotros debemos hacernos cargo como Estado de la formación sindical. Y hay algo más grave aún. Durante los cuatro años anteriores de la administración del gobierno del presidente Piñera, se prohibió, mediante las bases de licitación de la formación sindical, que las organizaciones sindicales pudiesen formar a sus propios cuadros. Miren la dicotomía. O sea, no existía confianza en que el dirigente sindical pudiese formar a sus propias bases. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Abrimos espacios que a partir de ahora propias organizaciones sindicales puedan postular a los fondos que nosotros otorgamos para que puedan ser ustedes, las organizaciones sindicales, las que puedan formar sus propios cuadros. Porque apuntamos no a la información sindical, apuntamos a la formación sindical. Lógicamente acompañados, como corresponde, de universidades o la Universidad Austral, uno de nuestros mejores ejecutores, siempre cumpliendo un tiempo, forma y administrativamente. Romina jamás tuvo un dolor de cabeza con la universidad. Pero creemos, efectivamente, retomar la confianza. Porque existía una desconfianza que una organización sindical no podía rendir económicamente las platas que nosotros le entregamos, que una organización sindical no tenía capacidad de convocatoria y que una organización sindical no tenía capacidad de poder organizar. Y nosotros dijimos no. En los tiempos nuevos de Chile, donde la voluntad colectiva se hace en el mundo del trabajo, las organizaciones sindicales pueden formar sus propios cuadros. Por lo tanto, a partir del próximo año, cualquier organización sindical que quiera formar a sus bases puede recurrir a la subsecretaría del trabajo, puede obtener plata para formar sus cuadros. Y esa es una muy buena noticia. Porque nosotros como gobierno, a través de la ministra Blanco, el subsecretario Díaz y liderados por la presidenta Bachelet, sí creemos en la organización sindical. Y no creemos porque sí. Porque creemos en el trabajo colectivo, en la suma de voluntades y principalmente en la dignidad del trabajador. Felicitarlos por estos cuatro meses que estuvieron capacitándose, para nosotros es un orgullo que ustedes puedan recibir hoy día un cartón que a lo mejor no dice mucho, pero dice esfuerzo, dice capacidad de trabajo, pero principalmente dice orgullo para ustedes y sus familias. Completamente abiertos para lo que estimen conveniente, agradecer a la Universidad Austral, que insisto, uno de nuestros mejores ejecutores, agradecer a nuestra secretaria regional ministerial que lo acompañó en el proceso, pero principalmente agradecerlos a ustedes, agradecer a sus familias y agradecer a las voluntades colectivas de los trabajadores, porque así se cambia Chile. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Nicolás Farfán Cerda, encargado de la unidad de diálogo social de la subsecretaría del trabajo. Ha llegado la instancia que todos ustedes esperan de la entrega de los respectivos diplomas a las y los participantes que hoy han culminado con éxito este programa de formación sindical. Hacen entrega de los diplomas la Seremia del Trabajo y Previsión Social de la Región de los Ríos. Señora Ana Saez Rodríguez, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, señor Jorge Díaz Castro, también el encargado de la unidad de diálogo social de la subsecretaría, don Nicolás Farfán Cerda y el coordinador del programa de la Escuela de Formación Sindical, doctor Jorge Rivero Zudi. Los iremos llamando para que un representante de la universidad y un representante del gobierno para que entreguen los diplomas a grupos de cinco nuevos líderes. Vamos a comenzar con la entrega de diplomas de los primeros líderes. Don Aldo Aguilar Castillo, solicitamos que don Alfredo Mancilla Borges, doña Ana María Olivera Vidal, doña Bernadita Cabrera Soto, doña Berti Almonacita Espinosa. Solicitamos entonces a la señora Ana Sáenz Rodríguez y al decano de la Facultad de Ciencia Económica, Jorge Díaz Castro, entregar los diplomas a los nuevos líderes. Gracias. 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 Carlos Molina Calisto, doña Cecilia Torres Córdoba, doña Claudia Vargas Apabelaza. Saludamos además al intendente de la región de los ríos, don Evo Montesinos, y le solicitamos si nos puede acompañar en la entrega de los diplomas junto al doctor Jorge Rivero Sudi. ¡Bravo! Siéntate vos, Juanito Siéntate, no es más solidario ¡Los hospitales! ¡Bravo! Sonriendo, sonriendo Si les piquen en el barrarito No le dicen esos procesos a los piquen ¡Tranjino! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos a recibir sus diplomas a Doña Aide Montesinos Uribe, Oriana Paredes Pérez, Esteban Araneda Saldaña, Fabiola Álvarez Espinosa, Guillermina Saez Sangüesa. Y solicitamos a Don Nicolás Farfán Cerda y a Romina Pizoleo, ambos de la unidad de diálogo social, que nos puedan entregar los diplomas a los nuevos líderes. Recibe su diploma Doña Aide Montesinos Uribe, Oriana Paredes Pérez, Don Esteban Araneda Saldaña, Doña Fabiola Álvarez Espinosa Doña Fabiola Álvarez Espinosa, Doña Guillermina Saez Sangüesa ¡Bravo! ¡Gracias! A don Javier Castro Gallardo, doña Jimena Bustamante, don José Retamal Méndez, don Leopoldo Fernández González, doña Leila Luque Avilés. Invitamos al director de personal de la Universidad Austral de Chile, don Hugo Lara, y al director del Instituto de Administración de la Universidad Austral, don Horacio Sangüesa, a entregar estos diplomas. Recibe su diploma don Castro Gallardo. Doña Jimena Bustamante Vargas, don José Retamal Méndez, don Leopoldo Fernández González, doña Leila Luque Avilés. ¡Bravo! 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 Envítanos entonces a doña Loreto Pérez Solís, don Marcelo Rodríguez Cárcamo, doña Margaret Valdía Payaín, doña Nancy López Ñanco, Norma Palma Mora, solicitamos al doctor Jorge Riveros y al profesor Jorge Díaz Castro entregar estos diplomas. Loreto Pérez Solís, recibe su diploma. Marcelo Rodríguez Cárcamo. Doña Margaret Valdivia Payaín. Doña Nancy López Ñanco. Doña Norma Palma Mora. ¡Gracias! 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 Invitamos a Paola García Jara Paola Valdebenito Muñoz Víctor Lobos Leal Sandra Albornoz Muñoz Jimena Oyarzún Santana Invitamos a Hugo Lara a entregar los diplomas y a Doña Loreto Cerda, directora regional del CENSE Recibe su diploma Doña Paola García Jara Doña Paola Valdebenito Muñoz Don Víctor Lobos Leal Sandra Albornoz Muñoz Finalmente Doña Jimena Oyarzún Santana Aplausos Los últimos dos no líderes Doña Jessica Miranda García Y Doña Yuli García Sobarso Solicitamos al intendente de la región de los ríos y a la Ceremia del Trabajo entregar estos últimos diplomas Recibe su diploma entonces en mano de la Ceremia del Trabajo Doña Jessica Miranda García Y Doña Yuli García Sobarso ¡Gracias! 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 A continuación harán entrega de distintos regalos a los nuevos líderes Doña Natalia Rodríguez y Doña Yana Grob que pasarán por sus puestos Se les entregará a los nuevos líderes un souvenir de recuerdo y además un ejemplar del libro Dicen que Manuel es un hombre que relata la vida del destacado dirigente sindical de la CUT y posterior diputado de la República en el retorno a la democracia El señor Manuel Busto fallecido posteriormente víctima de una dolorosa enfermedad Solicitamos sus aplausos para todas y todos los 32 dirigentes sindicales que hoy han recibido su diploma ¡Gracias! Grandes aplausos para todas y todos A continuación será entrega de reconocimientos a las y los dirigentes más destacados durante el desarrollo de este programa Llamamos para hacer entrega de estos reconocimientos a don Hugo Lara representante del rector de la Universidad Austral de Chile y director del personal y al intendente de la región de los ríos don Ego Montesinos En reconocimiento al desempeño y la constancia en su asistencia llamamos a las y los siguientes participantes para que reciban sus respectivos premios especiales don Aldo Aguilar Castillo Doña Bernadita Cabrera Soto ¡Suscríbete! ¡Bien, Bernadita! ¡Bien, Bernadita! ¿Ya lo ponés? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Te invitamos a recibir su reconocimiento a doña Brenda Viva Riquelme. También se ha querido reconocer a don Carlos Puchel Puchel. Queremos reconocer también la constancia de don José Retamal Méndez. También recibe un reconocimiento doña Paola García Jara. Finalmente, invitamos a doña Paola Valdebenito Muñoz, que también recibe un reconocimiento por su desempeño y constancia. Muchas gracias, Intendente. Muchas gracias, Director de Personal. A nombre de los participantes del programa de la Escuela de Formación Sindical Nuevos Líderes 2014, se dirigirán a ustedes los dirigentes, señora Leila Luque Avilés y el señor Leopoldo Fernández González. Compañero, compañero. Quiero saludar especialmente a las autoridades presentes aquí. Gracias por venir. A todos y cada uno. También quiero saludar a todos ustedes, compañeros míos, amigos, con los cuales compartimos cada fin de semana durante estos cuatro meses que se pasaron volando. Realmente es un honor para mí estar aquí representándolos y les agradezco haberme elegido. Como representante de las comunicaciones, yo voy a hablar desde mi punto de vista, desde nuestro ángulo. Es preciso hablar sobre comunicación, sobre estrategia y sobre respeto. En el orden que ustedes prefieran. ¿Respeto por qué? Lo voy a decir primero. Porque nosotros no somos iguales, somos diferentes y tenemos que sacarle provecho a eso. A todas esas diferencias y potenciarnos. Nosotros no somos enemigos. Podemos trabajar juntos. Lo hemos hecho. Y no estoy hablando solamente de nosotros los trabajadores. Estoy hablando también de nosotros con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros jefes. Y con las personas con las cuales tenemos que negociar. Cada uno de los sindicatos y cada uno de los gremios del país. Nosotros somos distintos, sí. Pensamos distintos. Tenemos gustos diferentes. Pero hay algo que se ha perdido en este país, en esta sociedad. Y es que realmente creemos que es necesario enfrentarnos. Es necesario llegar a la lucha. Y no, fíjense. No. Porque nuestras organizaciones podrían perfectamente funcionar mucho mejor si cada uno de los trabajadores, desde el jefe hasta el más pequeño de las organizaciones, realmente tiene todas sus necesidades cubiertas. Y no tiene miedo a enfermarse. No tiene miedo a no saber dónde poner a sus hijos en un jardín infantil. No tiene miedo de hablar con su jefe y decirle, ¿sabe qué está pasando esto? Y yo creo que deberíamos trabajar de tal o tal forma. No hay que tener miedo a exponer todos nuestros puntos de vista. Pero con respeto. Amigos, tenemos que cuidarnos de lo que decimos a través de redes sociales. Saquémosle provecho a todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Está claro que no nos vamos a poder reunir todos juntos en las reuniones que pactemos. Que ya van a comenzar a suceder, ¿cierto? Pero comuniquémonos a través de estas redes sociales. Comuniquémonos internamente. Enriquezcamos nuestros gremios y todos nosotros juntos con esa información tan valiosa que nos permitirá poder trabajar en conjunto nuestras demandas. Amigos, les agradezco que hayan destinado parte de su tiempo, de su vida familiar, en venir a esta escuela sindical. Ahora les hablo como miembro de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Austral de Chile. Esta casa de estudios que a mí me enorgullece porque soy titulada de acá y trabajo acá. Sé que los profesores, cada uno de los profesores que estuvieron frente a nosotros entregándonos sus conocimientos, no solamente lo hicieron con todo su gran potencial que tienen, sino que también con mucho cariño. Agradezco a la Subsecretería del Trabajo a través de usted, Seremi, porque sabe que no puedo estar más de acuerdo con lo que usted dijo, con todo lo que usted señaló. Efectivamente, es responsabilidad del gobierno fortalecer los sindicatos, las organizaciones sindicales. Sí, y es responsabilidad de nosotros poder capacitarnos constantemente con o sin gobierno, con o sin amigos. No tenemos que esperar que nos entreguen las cosas en la cucharadita de comida en la boca. Nosotros tenemos que salir a buscar estos conocimientos. Estrategia. ¿Por qué estrategia? Porque tenemos que dejar para el final, lo cual no estoy criticando, tenemos que dejar como último recurso el enfrentamiento. ¿Saben por qué? Porque yo estoy segura, segura que a ninguno de nosotros, compañeros y amigos, nos gusta estar enfrentándonos con la autoridad. A nadie le gusta. A la autoridad tampoco le gusta que le estén quemando... Perdón que te cite, ¿ah? Disculpa. Pero a la autoridad tampoco le gusta que le estén quemando los neumáticos en el río. A la ciudadanía le preocupa que carabineros tiren los neumáticos al agua. ¿Podrías salir? No he mirado a nadie, no he mirado a nadie. Pero ¿saben qué? Yo creo que las autoridades y todas las personas con las cuales nosotros nos tenemos que sentar al frente tienen que entender que somos seres humanos que tenemos el derecho el derecho de vivir bien. Nosotros no aspiramos a ser millonarios. Bueno, algunos sí. Pero no aspiramos a ser millonarios. Aspiramos a que nuestros hijos crezcan seguros, sanos, con una buena educación. Entonces, senté uno a la mesa a conversar de tú a tú, de par a par, con mis habilidades, con tus habilidades, con mis conocimientos, con tus conocimientos y veamos cómo podemos converger. Por favor, señores autoridades, no esperen a que el pueblo llegue, entre en desesperación. No esperen. Por favor, no dejen pasar el tiempo. Resulta que no estamos hablando de un aumento de sueldo. Estamos hablando de 300 familias en este caso. 300 familias que no tienen de dónde comprar un pan. No tienen de dónde sacar dinero para pagar sus cuentas en el mes. Es humillante. Es terrible. Realmente, nosotros debemos ser solidarios, chicos. Nosotros no podemos obviar esta situación. Ni esta, ni ninguna de las particulares. Por eso los invito a que nosotros nos mantengamos en comunicación y en contacto como así lo planificamos sábado a sábado. Gracias. Bueno, le damos las gracias a nuestras compañeras. Saludo muy especial a todas las autoridades presentes, académicos que tuvieron la paciencia de soportarnos en clase. a nuestra profesora ya que estuvo en los talleres. Complicado todos los talleres que tuvimos nosotros. Darles las gracias a cada uno de ustedes, a nuestros colegas dirigentes, a sus familiares, que son el pilar fundamental yo creo que para cada uno de nosotros. Tenía varios puntos que tocar pero voy a ser un poco más breve a lo mejor. Darles las gracias por la oportunidad de esta escuela sindical donde le damos las gracias al gobierno por parte de la Seremia de poder tener la oportunidad y poder capacitarnos, de poder tener herramientas para poder enfrentar el día a día que nosotros hoy día estamos teniendo con las empresas, el día a día que nosotros estamos teniendo con nuestros pares, nuestros compañeros que a veces injustamente nos acusan de algunas situaciones de que a lo mejor excedimos en nuestros permisos pensando que nosotros estamos descansando o permisos gremiales diciendo que ocupamos gran parte de nuestra vida y tiempo en el esfuerzo de poder adquirir beneficios para ellos mismos, para nuestros pares, beneficios para nosotros personalmente también quiero referirme acerca del gobierno dirigirme al gobierno y darle las gracias en primer lugar por esto que está haciendo me gustaría que se aprobaran todas las reformas que se pretenden aprobar porque serían herramientas fundamentales para cada uno de nosotros porque sentimos que con lo que usted decía anteriormente es una actitud antes sindical yo encuentro lo que usted decía anteriormente de que las demás personas reciben beneficios que uno trabaja y lucha y creemos que también no es solamente adquirir a lo mejor leyes que por tratados internacionales tenemos que asumir por obligación sino entender que nosotros tenemos nuestras propias necesidades como país nuestras propias necesidades que tenemos que cubrir que tenemos que definir con los líderes que están aquí presentes en mesas de reuniones para que nosotros expliquemos realmente cuáles son las necesidades que nosotros tenemos cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos yo también comparto las palabras de mi colega en la situación de que a lo mejor la lucha en la calle es importante yo sí considero que es importante pero muy importante también es el diálogo es nuestra última herramienta que tenemos pero también para que lo tengan claro que esa herramienta existe pero pretendemos nosotros líderes nuevos tenemos una nueva visión por lo que nosotros conversamos clase a clase creemos que de todas maneras el diálogo es lo más importante firmar afirmar una mesa un piso para poder seguir trabajando siempre tenemos que entender que el trabajo no solamente es hoy día sino es mañana el próximo año es permanente con las empresas y es permanente con el gobierno yo lamentablemente digo lamentablemente porque me da pena la situación de trabajar por una empresa contratista para el gobierno estamos desamparados totalmente en este tipo de negociaciones bueno le doy las gracias al señor alcalde que el martes acabamos de terminar una negociación que ni siquiera teníamos derecho a hacerla por ley él con la voluntad tuvo que ceder para poder negociar y mejorar las propuestas que se van a tirar a concurso tuvimos que darle las gracias para poder hacer esto siendo que son nuestros derechos siendo que somos un pilar fundamental dentro de esta ciudad yo represento la clase técnica del municipio yo formé ese sindicato me dio el trabajo un día de sentir que los colegas tenían necesidades fundamentales y yo mismo también en mi juventud sufrí mucho trabajando en la infancia cuando no había protección y por eso sentí la necesidad de crear este sindicato para que seamos escuchados para tener una voz porque la verdad no la teníamos y lamentaba en ese momento que el gobierno a lo mejor era uno de los peores empleadores que nosotros hubiéramos tenido en ese momento me gustaría que estas cosas cambiaran me gustaría que se hicieran responsables de estos trabajadores que están a lo largo de todo el país que nadie los nombra sino que nombran a los compañeros que yo los apoyo del gremio de funcionarios municipales ANEF etcétera yo me alegro por ello nosotros hoy día luchamos y sacamos también puntos importantes para los trabajadores que teníamos logramos que también hay una permanente contratación de personas a planta de nuestro gremio que nos hacía porque lamentablemente por favores políticos tenían que llegar y pagar esos favores entrando gente nueva viendo que había gente que tenía 25 hasta 30 años trabajando en el municipio sin tener la posibilidad de poder ser contratada hoy día por lo menos se sentó un precedente va a ser permanente este trabajo que nosotros vamos a tener desde ya yo les doy las gracias a todos también me dirijo a la CUT es nuestra entidad que nos representa dentro del país a veces sentimos que estamos preocupados de las rancillas internas que tienen de las verdaderas necesidades que tienen los gremios a los cuales nosotros representamos nosotros sentimos que tenemos que estar unidos como gremios en sí y darnos apoyo mutuo y no simplemente luchar un poder político nosotros no queremos política yo no quiero ser bueno si me cogen no hay problema yo no quiero ser un político más pero si necesito que estos gremios que supuestamente los representan que les den el apoyo a los pequeños grupos que se están formando que no se sienten a veces él necesita un abogado que no lo pueden pagar por los recursos que no tienen muy buena noticia que nos acaba de dar a lo mejor va a haber una subvención para los sindicatos más adelante quien sabe que son necesidades que nosotros sí tenemos que cubrir y para nosotros es muy importante lo que nos acaba de informar esta escuela sindical fueron grandes experiencias grandes amigos amigas profesores que se dedicaron al profesor le doy las gracias desde ya que se preocupó toda la semana y están los recalcando por el teléfono que teníamos que venir a clase le doy las gracias por ese trabajo que se daba especificando hasta donde teníamos que llegar entran por aquí y salgan por allá y les doy las gracias por eso doy las gracias a nuestro profesor también allá que fue destacada en los talleres ella nos decía que nosotros entramos como pollitos y salimos como águilas en las últimas clases así que doy las gracias a todos los compañeros presentes a las familias cuales nosotros representamos doy las gracias a mi señora que me tiene la paciencia para poder dirigir acá creemos que nosotros aquí hay una cantidad importantísima de gente representada una muy gran cantidad de personas representadas en este grupo de dirigentes así que le doy las gracias a cada uno de ustedes le doy las gracias a las autoridades por la oportunidad que nos dan y también que nos invitan a capacitarnos a futuro nosotros estamos dispuestos al diálogo y trabajar en conjunto con la empresa con el gobierno y con los trabajadores muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras de Leila Luque Avilés y Leopoldo Fernández representantes de los nuevos líderes de este año quien tampoco puede quedar ajeno a esta celebración es la decanatura de la facultad de ciencias económicas y administrativas de nuestra universidad por ello nos dirigen unas palabras el profesor Jorge Díaz Castro decano de la facultad de ciencias económicas señor intendente regional autoridades académicas autoridades de gobierno regional profesores estimados alumnos de la escuela de formación sindical señoras y señores la verdad que no importa cuanta discusión haya sobre el origen del histórico del término sindical del concepto de los sindicatos este está fuertemente vinculado a la revolución industrial y al surgimiento del capitalismo de ahí que hasta hoy los movimientos sindicales han debido transitar un camino largo duro incomprendido la mayoría de las veces fuertemente presionado y siempre plagado problema históricamente los dirigentes sindicales han debido jugar un rol complejo una sorda lucha de poder ha estado siempre asociada al sindicalismo esto cobra especial relevancia cuando los sindicatos incorporan una parte importante de los trabajadores de un país o incluso de un determinado sector los partidos políticos los gremios empresariales las organizaciones de trabajadores los actores sociales en fin en estos casos los sindicatos aparecen como una pieza clave para irradiar y consolidar poder en las organizaciones cuando hemos conocido por un tiempo más o menos largo un determinado orden de cosas nos parece que ese es el orden natural y obvio de las cosas sin embargo en las sociedades humanas ello no es así en las sociedades humanas las acciones se encuadran en un orden cultural y rarísima vez estas asumen un orden natural la ley no escapa de esta regla por lo tanto mucho de lo que hoy nos parece justo obvio elemental innegable irrebatible en las organizaciones posiblemente no lo haya sido para nuestros abuelos bisabuelos o antepasados anteriores en el mundo del trabajo la realidad actual se ha conformado por una secuencia interminable de conquistas que en su momento fueron consideradas como propuestas aberrantes absurdas y en la mayoría de los casos terriblemente nocivas para el desarrollo económico agregado pero para aquellos a quienes nos gusta conocer la historia esto no debe sorprendernos nunca cuando se busca alterar un orden de cosas que disminuya privilegios de unos en favor de otros la reacción ha sido diferente los argumentos para demostrar el error que significaría cambiar el orden existente son poderosos y sobre todo casi siempre representan crudas premoniciones de los problemas que estos cambios nos traerán en el futuro afectando finalmente a la sociedad entera esa es exactamente la forma de construir mitos que se anclan en el inconsciente colectivo y que al final terminan constituyéndose en una suerte de verdades y que sin embargo no son ni demostrables ni son demostradas pero que se instalan como realidades aparentes y son casi inmutables a partir de esta forma de concebir la realidad en nuestra sociedad quisiera referirme brevemente a tres mitos que siguen anclados en nuestra forma de ver las cosas en términos generales en la sociedad en mito uno los sindicatos son corruptos la verdad es que cuando existen desarrollos democráticos al interior de los sindicatos ellos no son más corruptos que cualquier organización en la cual existe poder y beneficios asociados la corrupción es un fenómeno transversal de la sociedad moderna no extrapolable de modo excluyente a una sola forma de organización por ningún motivo mito dos los sindicatos enrarecen el clima laboral las variables de clima organizacional son independientes de la existencia de los sindicatos pero es más los estudios de clima organizacional establecimiento de indicadores de responsabilidad social y otros equivalentes surgen frecuentemente como formas de regular de modo adecuado la dirección correcta en la que las relaciones laborales deben moverse y son precisamente excelentes cartas de navegación con las cuales los sindicatos y la empresa pueden establecer criterios y orientar eficientemente los recursos para mejorar el bienestar de los trabajadores son realmente escasas las empresas que sin tener formas de organización sindical al interior terminan instalando estos dispositivos mito tres existe una relación inversa entre el crecimiento y fortalecimiento de los sindicatos y el deterioro económico y pérdida de competitividad de las empresas es decir que a medida que los sindicatos aumentan su tamaño y crecen las empresas decrecen o disminuyen su rentabilidad o su competitividad basta con que revisemos la historia de las grandes compañías mundiales la gran industria generada desde la segunda revolución industrial especialmente en los Estados Unidos Vanderbilt y los ferrocarriles Rockefeller y el petróleo Carnegie y la industria del acero Ford y la industria del automóvil Morgan y la electricidad etc. el surgimiento de las más grandes fortunas estuvo siempre acompañado por el desarrollo de los más fuertes sindicatos de que se tenga memoria si el sindicalismo atentara contra la productividad y la eficiencia ¿cómo podríamos explicar entonces que hoy cierran más empresas sin sindicatos que empresas sindicalizadas? Finalmente lo clave hoy es entender que siendo una realidad fundamental para la organización y una búsqueda del equilibrio armónico entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo los factores claves sobre los cuales se desarrollan estas relaciones deben ser las perspectivas de mejora y beneficios basados en proyecciones de productividad incremental de modo tal que no pueda considerarse sino como una retribución justa y equitativa aquella que se pacte en base a la mejora de esos factores el rol de la universidad para instalar la discusión de estos temas para fijar una mirada de colaboración y no de confrontación y buscar formas para materializar aquello para revalidar para valorar y apreciar el papel de las organizaciones del trabajo precisamente como garantes de equilibrios y desarrollos sanos de las relaciones sociales en el largo plazo es una tarea noble e importante muchas gracias a todos por estar acá y siéntanse complacidos y reconfortados por haber completado este proceso formativo y haber incorporado una nueva mirada en su vida laboral muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras del decano de la facultad de ciencias económicas profesor Jorge Díaz Castro contribuir al desarrollo y crecimiento de la sociedad es parte de la misión de la universidad austral de chile cuyo aporte a la sociedad se evidencia día a día en el quehacer de los profesionales que de ella ingresan es por ello que esta oportunidad revista un especial orgullo para esta institución por cuanto la formación responsable e integral de todo trabajador es prioritaria para esta universidad a continuación y en representación del rector de nuestra universidad el director de personal señor Hugo Lara Vásquez dirigirá unas palabras de saludo a las y los dirigentes sindicales que han recibido su diploma señor intendente don Egon Montesinos señora secretaria ministerial del trabajo y proyección social doña Ana Sávez señor decano de la facultad de ciencia económica don Jorge Díaz señor coordinador de este programa de diplomado don Jorge Riveros señores directores de servicios de de juventud de 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 dirigentes sindicales en general y en particular quienes hoy día adquieren este diploma que es realmente muy importante un capital personal que llevarán de aquí en adelante y traigo un saludo de don Oscar Galindo nuestro rector quien sin duda le habría gustado mucho estar aquí hoy día por cuanto son materias de interés particular de la universidad el mundo del trabajo en particular el mundo laboral y en tal sentido yo quisiera contarnos ¿cierto? de que más allá de este proyecto que ya tiene bastante éxito es reconocido nuestra universidad no solamente se preocupa de sus trabajadores internamente y prueba de ello que estamos negociando colectivamente hoy en día con ambos sindicatos con los docentes y con don Carlos aquí que además está diplomado ahora nosotros tenemos negociaciones importantes digamos sobre 1.600 empleados que están negociando con alcance por extensión aunque ya sé que no les gusta para otros mil más nosotros hemos ido mucho más allá y en los últimos años hemos estado usando parte de los recursos CENSE en forma cuantitativa para poder capacitar a personas desempleadas de las regiones del sur de Chile estamos hablando de Valdivia estamos hablando de la región de los lagos y últimamente hemos llegado también a la región de Aysén o general no sé de cualquier nombre de manera que esta materia es totalmente de nuestro interés y por cierto celebramos esta iniciativa que ha tenido la facultad de ciencia económica pero en particular quien genera los fondos y es quien en definitiva hace posible realizar esto que es el gobierno eso es un saludo también especial para quienes adquieren este diploma por cuanto en definitiva no es lo mismo ser un dirigente sindical meramente elegido que ser un dirigente sindical incluido y al respecto me voy a permitir hacer una reflexión quien les habla lleva más o menos 30 años como ejecutivo en empresas grandes he tenido la suerte de estar en empresas más o menos grandes y la experiencia que tengo con los sindicatos ha sido muy variada por cuanto ha sido distintas áreas de distintas industrias de servicio manufactura industrial minera he estado en todos y últimamente en esta muy buena corporación que la universidad industrial desde los últimos seis años mi experiencia es que los sindicatos que obtienen mejores beneficios mejores proyectos de vida para su gente son aquellos sindicatos que están más preparados técnicamente es indudable que un sindicato no es cierto que llega a golpear la mesa como dicen de repente meramente con el código del trabajo en la mano y parten del supuesto de que el código del trabajo es una porquería que no sirve para nada y uno se da cuenta rápidamente que ni siquiera saben cuántos libros tiene el código del trabajo ni en qué libro está incluida la negociación colectiva ese tipo de sindicato le hace un flaco favor a su gente porque termina en una pelea termina yéndose por un lado más fácil y opta por juntar fórum y armar ruido en cambio no ir hacia la solución que requieren las empresas en definitiva y que es trabajar colaborativamente yo no me he tenido la suerte que no he conocido ninguna empresa la cual algún gerente general me haya dicho tú tienes que dedicarte a castigar o a amedrentar o a inhibir la formación sindical o tratar de hacerse el fresco o el pillo en las negociaciones colectivas al contrario he trabajado en muy buenas empresas y este de la universidad no es diferente a eso también por lo tanto tómenlo muy en serio siganse capacitando por supuesto se supone que aquí hay gente que lleva dos años no más más o menos como dirigente pero háganlo en subcapital personal que les va a servir para mirar el mundo del trabajo de una manera un poquito distinta y no pensar de que la solución final por ejemplo está meramente en el contrato colectivo es un instrumento ese no es el fin el mundo laboral va mucho más allá aprender del mundo previsional ¿cierto? aprender del mundo de la seguridad social ustedes se darán cuenta de que ahí encontramos muchos más satisfactores que no necesariamente ha estado obligado una empresa a entregarlos y eso es prepararse y educarse felicitaciones a quienes han diplomado y muchas gracias agradecemos las palabras del representante del rector señor Hugo Lara Vázquez quien no ha querido también quedar ajeno a esta celebración es la intendencia de la región de los ríos y para ello nos dirigirá unas palabras el señor intendente de la región de los ríos don Egon Montesinos bueno muy buenos días primero quiero partir saludando a las familias y a los trabajadores que hoy día se capacitaron veo que hay niños niñas mamás parientes que están acá celebrando la capacitación de ustedes segundo quiero felicitar a los capacitados y capacitadas que hoy día ven que se está llegando a un término en un proceso de formación muy importante tercero voy a saludar a las autoridades que nos acompañan acá partiendo por Miseremi del trabajo digo Miseremi porque somos un equipo y lo ha hecho muy bien Ana Saez Rodríguez al director de personal en representación del rector don Hugo Lara al decano don Jorge Díaz de la facultad de ciencias económicas al coordinador don Jorge Riveros a Loreto Cerda que es directora de CENSE y a una de las profesoras acá mi amiga Bárbara Klett que la veo que también estaba enseñando muy bien Bárbara bueno miren en realidad lo sustantivo está dicho yo en realidad no pretendo aportar nada sustantivo ni nuevo solo quiero destacar algunas cosas que me parecen relevantes que ustedes puedan al menos conocer de mi parte primero la iniciativa es destacable por la formación técnica la formación que ustedes reciben pero ojo acá decía uno de los dirigentes que no somos políticos esto es política si hay algo que la derecha nos dejó como mala herencia es que privatizó lo político no hay que tener miedo a lo que se entiende como política ustedes son actores relevantes que generan contrapeso por tanto generan de alguna forma una actividad política otra cosa es que se electoralice la política esa es otra dimensión del tema o que se asocie política con partidos ahí probablemente tenemos discrepancias pero al menos nuestro gobierno no quiere cometer ese error de privatizar la política y llevarla al espacio privado de loicos de la familia y que solo de política se tenga que hablar en la familia y tratar de no pelear como se nos enseñó en dictadura que no había que hablar de política o que no había que hablar de sexo o que no había que hablar de religión primer mensaje que quiero hacer hablar de política con este gobierno se puede hablar de política con el gobierno regional de los ríos se puede hablar de política en el espacio público es un deber de todos ciudadanos y ustedes hoy día son más ciudadanos el espacio público nos pertenece a todos el espacio público es de la diferencia no de la homogeneidad es de la diferencia y por tanto la política tiene que reinar en ese espacio público es el primer mensaje que les quiero hacer sin miedo hablemos de política ustedes son actores políticos que persiguen un bien común y se enfrentan a otros poderes o a otros actores que también persiguen lo mismo y hay que llegar a consenso tenemos un problema en la región de los ríos somos la región quizás con más baja sindicalización del país 10,9% el promedio nacional creo que es 19 la Seremi me corregía que incluso un poco más bajo 15,5% y nosotros estamos en el 10 es decir estamos bajo a nivel país es decir somos una región que merece que estos actores que hoy día se capacitan se transformen en actores políticos en sus empresas y logren que cada vez más estos freeriders son los que están fuera de la sindicalización pero obtienen el beneficio igualmente del logro de la sindicalización bueno se sindicalicen pero es también yo tengo familiares y todos trabajadores pero dicen no mira esto que decía el decano es muy cierto es el mito de que la sindicalización es mala bueno hay mucho freerider que por este mito no se sindicaliza porque el jefe se puede enojar o a mí incluso uno de los auxiliares que trabaja en la intendencia un día jefe no crea que yo estoy en contra de usted porque fui a la reunión Jorgito no te hagas problema yo soy distinto en esto o sea ustedes son actores políticos que persiguen intereses probablemente y temporalmente distintos a los que yo hoy día persigo como intendente pero vaya nomás si aquí nadie lo va a castigar nadie lo va a sancionar la política es pública lo vuelvo a recalcar tenemos un desafío ustedes tienen un desafío aumentar la sindicalización en la región este gobierno cree en esto pero no porque por lo que sea es cierto es por lo que dijo el representante del ministerio lo que dijo la Ceremi pero nuestro gobierno tiene una concepción de democracia distinta a la que probablemente tienen otros actores políticos en este país ¿cuál es la concepción de democracia que tenemos nosotros? nosotros no la concebimos solo como el gobierno del pueblo o donde se respetan los derechos es el sistema político donde los contrapesos son necesarios si hay algo que la democracia tiene como virtud es que genera y legitima el contrapeso el sistema anterior a la democracia no era la dictadura eran las monarquías en las monarquías no podían existir contrapesos y si hay algo que hace público la democracia es que los contrapesos existen si una democracia no tiene contrapesos en todos sus niveles pues no es y no se puede llamar democracia por tanto nuestro gobierno cree en la democracia de los contrapesos contrapesos legitimados contrapesos en un estado de derecho contrapesos que se mueven en el marco de la legalidad por cierto y la legalidad no por ser legalidad es verdad absoluta en eso también estamos de acuerdo la ley de pesca por ser ley de pesca no tiene la verdad y por cierto que queremos modificarla Javier así es por eso digo nos movemos en el marco de la legalidad por cierto pero lo que hoy día es ley no necesariamente es cierto ya lo decía Ana Arendt ella dice bueno las leyes las constituciones y la legalidad es producto de un contexto y ese contexto probablemente es distinto o va a ser distinto dos años más por tanto las leyes no son sagradas pero son en lo que nos debemos mover y en eso también marco diferencia por cierto que es en el marco en el que nos debemos mover y mientras ese marco no se mueva por tanto como buen republicano no me muevo pero no significa que tengamos que defender a Hueso Muerto algo que está mal diseñado por eso es que te digo que vamos a avanzar para allá las reformas tensionan tensionan porque tocan intereses y hoy día estamos viendo eso ayer inauguramos el Congreso de los Trabajadores y por cierto que hay intereses que se están tocando cuando se tocan intereses los intereses o los tocados comienzan a desplegar intelectuales comienzan a desplegar sus medios de comunicación comienzan a desplegar sus intereses o sus dispositivos que están a disposición de cuidar esos intereses ayer lo decía y lo vuelvo a decir en democracia es probable que las reformas que estamos viviendo no se hayan vivido hace 50 o 60 años en nuestro país reformas que queremos hacer dialogando con contrapeso no con pistola en mano sino que dialogando y con contrapeso nosotros tenemos una propuesta no es la verdad absoluta tendrán que avanzarse en relación a cómo los actores involucrados nos piden y nos plantean sus puntos de vista de esto y estas tensiones no nos tienen que limitar por cierto nos tienen que invitar a profundizar el diálogo yo los quiero invitar a seguir invitando ayer ha sido la invitación de este congreso de los trabajadores para poder discutir la reforma yo esperaba a los 600 trabajadores por eso pedimos el aula magna de la UACH esperaba 600 trabajadores para poder tener un diálogo fructífero no se pudo pero ojo tenemos que dialogar tenemos que dialogar pero tenemos que dialogar con todos con todos y cuando digo con todos es que la baja sindicalización puede ser también un síntoma de que algo estamos haciendo mal todos los actores que estamos incluidos en esto acá se recordaban a los 800 trabajadores sí estoy de acuerdo yo también quiero recordar al trabajador que aún no encontramos en el río Juan Santana que está desaparecido que trabajaba en una empresa que al otro día se declaró en quiebra dejó una hija dejó una familia el papá no come la mamá tampoco y ese trabajador tampoco tiene fuerzas para seguir y levantarse esos trabajadores que están ahí también me gustaría verlos ahí en esos casos que no se ven y los invito a que visibilicemos ese caso el gran dolor de la familia Santana ¿saben cuál es el gran dolor de la familia Santana? no no es tanto que no encuentran a su hijo es que su caso finalmente se invisibilizó por la sociedad y se invisibilizó toda la injusticia laboral que había y que hay detrás de esa familia y hoy día ese caso no existe para la opinión pública la familia intentó tomarse la calle intentó tomarse la muni cuatro cinco personas y ellos dicen hoy día estamos invisibilizados nosotros lo hemos apoyado los 60 días más 60 días estamos buscando no se ha podido encontrar finalmente el dolor de ellos ya no es que no lo hayan podido encontrar finalmente el dolor es la invisibilización que existe ya sobre ese caso y sobre la injusticia no hay empresa a cual demandar hoy día no sé cómo van a proceder los familias a quien van a demandar será al otro actor que está involucrado en esto entonces también tenemos ese tipo de casos y que también tienen que formar parte de esta discusión finalmente los quiero felicitar invitar a que este desafío que ustedes tienen hoy día de la baja este desafío que tenemos la baja sindicalización también sea parte de su tarea porque como decía el decano creo perfectamente en esa tesis a mayor sindicalización mayor crecimiento mayor fortaleza en nuestra empresa la baja sindicalización por cierto que es un mito no lo compartimos y en esto transformense en actores políticos si esa es la invitación no privaticen la política la política es un bien público nos pertenece a todos la electoralización de la política podemos tener diferencias pero la política como espacio de deliberación discusión y salida de las tensiones nos pertenece a todos y ustedes con gran orgullo lo digo son actores políticos felicidades y muchas gracias agradecemos las palabras del intendente de nuestra región don Ego Montesinos la escuela de formación sindical Nuevos Líderes en nombre del doctor Jorge Riveros coordinador del programa quiere agradecer a cada uno de los de las autoridades que han participado con sus discursos haciendo la entrega de un reconocimiento en manos de nuestras colaboradoras Yanna Grob y Natalia Rodríguez reciben sus regalos don Hugo Lara don Ego Montesinos Lázaro de Trabajo el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y don Nicolás Farfán Cerda de la Unidad de Diálogo Social estimadas y estimados amigos autoridades de esta forma damos por finalizada esta ceremonia agradecemos una vez más la asistencia de todos ustedes y los invitamos a continuar celebrando con un cóctel preparado especialmente para esta ocasión durante el cóctel el grupo folclórico Raíces agrupación perteneciente al sindicato de trabajadores número uno nos deleitará con un cuadro de su repertorio bendiciones para ustedes muchas gracias por hoy aplausos 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 aplausos